18.04, vamos a conversar de otros temas que no estén vinculados estrictamente con la candente actualidad que nos atraviesa y es por eso que está aquí con nosotros un actor, se llama Juan Gil Navarro. ¿Qué haces Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos qué onda? Muy bien Che, gracias por la invitación. Por favor. Ya nos hemos saludado antes, pero vamos a hacer este saludo formal de aire. Hay que hacer la vuelta, hay que hacer la vuelta. Viste que dije un actor, podría haber dicho el actor, y hubiera sido como algo más, que te hubiera dado un poco más todavía de prestancia en este momento, ¿no? No, está bien, elegiste bien, un actor, uno más. Porque hay más. Sí, claro, sí, siempre hay. Sí, 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 sí. Siempre hay, sí, totalmente. ¿Cómo manejan ese ego los actores? Hablando un poco de todo. No lo manejamos, no, claro. A veces parece que lo manejamos, creo. ¿Es bastante parecido a los periodistas, profe? Sí, bueno, seguramente. Es verdad. Sí. Pues mi viejo era periodista. ¿Ah, tu viejo era periodista? Sí, mi viejo era periodista, laburó sus últimos 10 años como corresponsal de DIN en el Congreso, y cubría política y economía. ¿Hacía política? Mirá. Así que, sí, sí. Y he tenido la suerte. ¿Hasta qué año? Y mi viejo laburó ahí hasta... Me mataste, no sé, porque se cubrió en el 65, y hasta 90 y... Claro. Puf. 90 y algo. 2000. Porque Nico fue periodista parlamentario. Sí, claro, pero no mucho más adelante. No. ¿Mucho tiempo después? Lo conocían como el gallego. Desde el 2010 en adelante. Para todos era Manolo, el gallego. ¿Y le gustaba laburar el periodista? Sí, claro, le gustaba mucho. ¿Sí? Sí, 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 sí. ¿Y a vos te gustaba que él sea periodista? A mí me parecía muy interesante. Mi viejo era un tipo muy inteligente, muy leído. Su papá, mi abuelo paterno, Palmiro, tenía una audición de radio, un tipo de la radio. Tuvo una audición que se llamaba La Hora Iberoamericana y ponía flamenco y hablaba de noticias, porque por supuesto había participado de la República y se había ido con el franquismo. Entonces siempre hubo mucha política y música. Ah, mirá qué bien. ¿Y se fue de España con la Guerra Civil? Sí, exactamente. En realidad, no, él se fue un poco antes de eso. Su papá, que era Domingo, estoy yendo bien atrás, estamos en mis abuelos ya. Sí, tal cual. Se había rajado antes, pero desde acá, sí, 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 se agarraban a las trompadas con los muchachos franquistas, con todo gusto. De hecho se había roto la mano saliendo del consulado, creo, español, en una anécdota familiar, reventándose, carajeándose con un franquista. Lo bien que hizo. Sí. Lo bien que hizo. Sí, sí. Totalmente. Che, y de tu viejo, que era periodista, ¿a vos te quedó algo de eso? ¿Te quedó un interés por la actualidad, por la información? Me quedó la curiosidad. Él era un tipo muy curioso, muy lector. Yo no leo ni la cuarta parte de lo que leía y tenía una memoria prodigiosa. Sabía mucho, pero siempre me pareció interesante estar ahí al tanto de todo eso. Y me acuerdo que me decía, sé generoso en las entrevistas. Sé generoso, no te pongas el cassette. Y acordate que todo lo que digas puede ser titular. Mirá. Esa era una de las primeras cosas que me decía. Es un concejazo. Sí. Uf, sí. Tremendo. Y una vuelta, discutiendo acerca de periodismo independiente, me dijo, ¿conoces el chiste de periodismo independiente? No. Se me cuenta que un tipo llega a pedir laburo a una redacción de un diario, 24 a las 6 de la tarde, 6 menos 5 de la tarde. Y habla con el editor y le dice, necesito volver a mi casa y tener la vuelta. Y el tipo dice, no, no, no. Bueno, tanto que sea piada. Y el editor le dice, bueno, sentate ahí y escribime 80 líneas acerca de la Navidad. Entonces el tipo, mirá que vintage que era el chiste, pone la hoja en la máquina de escribir, mira al editor y le dice, ¿a favor o en contra? Y entonces el editor le dice, estás contratado. Y le dijo, acordate de eso. Buenísimo. Sí. Y a partir de eso, porque yo venía hablando de periodismo independiente, ¿sí qué? Y me cerró la boca con ese chiste. Y no lo leí nunca. Pero mirá que bien tu viejo, contándote eso, en un momento en el que todavía no estaba tan en disputa, lo que en su momento era la independencia y la objetividad medio sacralizada del periodismo. Total, sí. Que a partir de los 2000 se vino a discutir, para mí de manera auspiciosa, ¿no? Fue valioso que se haya empezado a discutir eso, ¿no? Sí, sí. Mi viejo me hablaba todo el tiempo de ser breve, de que la base del periodismo era comunicar, estar ahí y ser un testigo de algo y dar la noticia. Dar la noticia sin ningún tipo de interpretación. Y durante un tiempo tuve la fantasía, porque había leído mucho a Pérez Reverte. Sí, a Arturo Pérez Reverte. Que era, él laburaba para la televisión española y había sido corresponsal de guerra. Claro. Gustavo Sierra era un tipo que trabajaba para Clarín en ese momento. Corresponsal de guerra también. Y me parecía por un momento que había algo romántico, hasta que después crecí y me di cuenta que no. Pero bueno, había una mirada con respecto a eso que siempre me pareció interesante. Y sí, me gusta escuchar a tal y a cual. A veces no coincido con todas las opiniones, por supuesto, porque está bien. Obvio, obvio. La quiero mucho a mi vieja y tengo discusiones con mi vieja, como no voy a tener discusiones con mi vieja. Pero te quedó, además de la curiosidad, en términos generales, te quedó ese interés por la actualidad, por la información. Eso sí. Lo tenés. Sí, me gusta. Lo tenés. Hablábamos recién de tu viejo laburando en el Congreso. No tiene que ver directamente porque la obra no es una obra política, al menos no en términos de situada en un Congreso. Pero vos vas a hacer una obra de teatro que se llama Botemos. Sí. Que se va a estrenar el 5 de abril. Sí, así es. En el Teatro Metropolitan. ¿De qué trata Botemos? Botemos está basada en un corto español que ganó el Goya y que tiene que ver con la salud mental. Básicamente es un tipo que, al final de una reunión de consorcio, donde están votando si cambiar o no un ascensor, decide contarles a los inquilinos de ese edificio que va a alquilar el departamento un compañero de la oficina que está medicado. Y saltan todos los demás, cada uno con un color distinto. ¿Y qué tiene? ¿Y qué sé yo qué tiene? ¿Cómo no le preguntás? ¿Tengo que le preguntar qué toma? Bueno, no, porque depende de lo que toma, lo que tiene. Bueno, no, pero se arma un despelote con respecto a eso y saltan los prejuicios de cada uno. Claro. Y es muy interesante, porque un poco en el tono de esperando la carroza, si se quiere, porque es lo más próximo para hablar de eso, se pueden acceder a temas que de otra manera serían muy difíciles. Pero es eso, ¿no? Lo que pasa con el miedo que todos tenemos a la locura, para decirlo de una manera concreta y directa. Sí, sí, sí. El miedo a lo loco, el miedo a la locura propia y el miedo a la locura que otro te refleja de lo que tenés. Sí, y es interesante también porque me parece que este tipo de producciones culturales, en este caso una obra de teatro, permite poner en discusión un tema que muchas veces es tabú, que es el de la salud mental, que me parece que en los últimos años se está cambiando eso. Se está avanzando un poco más, se habla con mayor libertad y demás. Pero claro, todos atravesamos crisis de distintas índoles, algunas más profundas, otras menos profundas. Todos o la mayoría en algún momento necesitamos ayuda de profesionales, incluso también podemos necesitar medicación. Absolutamente. Por momentos, digo, son todas cuestiones que me parece que han quedado bastante relegadas, bastante ocultas durante mucho tiempo y que aparezcan ahora y que se discutan y que se debatan. Me parece que es algo auspicioso para la sociedad. Sí, yo creo que sí y creo que, como siempre, el cine, el buen cine o alguna obra, ayuda a arrimarle el bochín a eso, a probar el agua con el dedo para ver qué es. Inclusive porque a mí me ha pasado. Sí, sí, sí. Y yo le he dicho a mi psicólogo, que es maravilloso, y a quien le debo muchas herramientas con las que laburo todos los días, y me dijo, Juan, déjate de joder, no pasa nada. Claro. Un 0 a 25 de algo, si estás ansioso, porque tenés que bajar con algo, y está bien. Totalmente. Porque venís con todo esto, te pasó esto, te pasó esto, y es lógico, y nadie puede solo. Y está bueno levantar la mano y decir, che, no sé cómo salir de esto. Sí, efectivamente. Mira, justo el otro día en La Nación, La Nación publicó como un especial vinculado con personas con alto nivel de exposición pública en distintos rubros que habían atravesado depresión, en sus distintas también niveles. La depresión, viste que muchas veces se habla livianamente de la depresión. La depresión es un cuadro clínico muy específico que tiene que ser diagnosticado. Uno puede decir, no, me siento deprimido en el lenguaje coloquial, pero tiene que haber una persona, un especialista que efectivamente... Estar triste no es estar deprimido. Por ejemplo, un especialista que certifique ese cuadro, ¿no? Pero es interesante porque, claro, mostraba a personas que en los términos de los parámetros del éxito que exige el sistema... Exactamente, mirá. ...lo habían alcanzado, y sin embargo, eso no garantiza que no puedas atravesar momentos... Lógico. ...en los que te sentís muy mal. Sí, absolutamente. Jim Carrey, lo vi en una entrevista hace poco, el tipo que pasó una depresión importante. Sí, re fuerte, la contó. La contó, y lo que decía es que para él la base de la depresión tenía que ver, en este momento, con la tecnología, que es una gran herramienta medio perversa a veces, en querer ser algo para otros, y cuando no se alcanza eso, cuando sentís que ni siquiera estás en la competencia de poder ser algo para el otro, cuando estás afuera de toda esa posibilidad, te angustiás, claro. Porque pensás que te quedás del otro lado de un vidrio, mirando la vida, Instagram y todo esto que está dando vueltas, es eso, ¿no? Es como si los sueños de los demás tuvieran que ser parte de tu algoritmo, es como yo no estoy viviendo eso. Sí. Y eso genera mucha ansiedad, y la ansiedad sostenida en el tiempo genera depresión. Y fíjate que la depresión es de las patologías de salud mental, tal vez como la vas aceptada. Yo me quedé pensando en la obra, y pensé qué me pasaría a mí si formase parte de ese consorcio, y cuentan esto, y me puse en mi lugar, ¿no? Como clase media, progresista, porteña, súper informado, y me dicen algo así, y a mí no sé si yo me quedaría tranquilo. Pero si te dicen, che, no, pero es depresivo. Ah, bueno, todo bien, puedo compartir el edificio con un depresivo o con una depresiva. Como yo, te faltó. Como que algo. Pero si te dicen, si te hablan de una cosa de salud mental con ese interrogante, y me parece que te queda la duda, y habla mucho también de la mirada que tenemos de la salud mental. Exactamente, sí. Y afortunadamente dentro de la trama hay una persona que está medicada, y lo revela en un momento crítico. Ah, ok. ¿Vos? ¿Y vos? ¿Y qué tenés? Está bien eso. ¿Y por qué? ¿Y cómo se te disparó? ¿Y qué tomás? Entonces, claro, hay un insider. Ya convivía con uno. Claro, exacto. Ya convivía con uno y no lo sabía. No, para mí es un tema, pero muy interesante. O sea que, obviamente, cuando se estén en la obra, la iré a ver. Estamos hablando de Botemos, que se va a estrenar el 5 de abril en el Teatro Metropolitan. Ah, la producen Daniel Barone y la dirige Adrián Suar. No, la dirige. Al revés, la dirige Daniel Barone y la produce Adrián Suar. La produce Adrián y su hermano Paul. Perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Está Agustina Cherry. Sí. Está Gustavo Garzón. Sí. Está aquí presente, Juan Gil Navarro. Sí. Virginia Lago, Tomás Kirchner, Carlos Portaluppi. Sí. Esos son los que tengo. Y otros más. Sí. ¿No? Y otros más. Y gran elenco. Y gran elenco. Y gran elenco. No, es que son todos nombres importantes, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y hay otro, perdón, no me puedo acordar del nombre y me da mucha vergüenza. El apellido de Alan. Dikes. Chico, gracias. Que viene de hacer con nosotros, muchas gracias. Por favor. A Tab 2. Y la va a romper ahí y la va a romper arriba del escenario. Es el que llega en la última parte de la obra y es el que está enfermo. Ok. Y en un momento pide un cuchillo para algo y todo... Y todo el mundo dice, ¿qué pasa acá? En un delirio, exactamente. ¿Qué pasa acá? Claro. Mirá, ¿sabés qué? También me quedé pensando que Tok Tok... Yo no la vi. Debo haber sido unas pocas personas que no vio Tok Tok Tok. No, yo tampoco la vi. ¿A vos tampoco? No, yo sí. Ok. Porque viste que es un suceso. Sí, sí. Tok Tok. Y el otro día justo me comentaban que una persona que después la diagnosticaron con una de las ramas del trastorno obsesivo compulsivo, cuando vio la obra, es una obra que está atravesada por el humor además, ¿no? Sí. Pero cuando vio la obra dijo, claro, pero pará, yo tengo esto y hay herramientas para trabajar esto. Claro. Así que fue y le contó a su psicólogo. Mirá, maravilloso. Y lo empezó a trabajar y, bueno, ahora está muy bien, digamos, estabilizado, podríamos decir. No sé cuál es el término clínico específico, pero se encuentra en un muy buen estado. Sí. Digo, porque me sigue interesando cómo estos productos culturales pueden incidir para bien en cuestiones que en la sociedad están ahí escondidas, tapadas, todavía no habladas. Mirá, a mí me gusta mucho un director que se llama Paolo Sorrentino. Un director italiano, un director italiano, un director italiano, maravilloso. Sí, sí, sí. Este programa, somos muy fanáticos en todo este programa. ¿Qué maravilloso? ¿En serio? Sí, 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 sí. Nos encanta. Bueno, cuánto me alegro. Sí, 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 sí. Tiene una película no tan vista como las otras, se llama Juventud, Youth, con Michael Kane. Sí. Y hay un personaje ahí de un actor, un personaje que es un actor que se va a instalar, se interna en esa especie de hotel en las montañas suizas que hay porque quiere hacer una transformación y se está preparando para ser Hitler. Con todos los ennovismos de ponerse en la piel, sentir todas estas hasta huevadas acerca del oficio. Sí. Y en un momento se da cuenta que lo que está haciendo es una estupidez y le dice a Harvey Keitel, que es un director, me di cuenta que tengo que elegir entre el horror o la belleza. Y me acuerdo de la primera que la vi y la pausé y me puse a llorar como una estúpida. Claro. Y dije, ¿cuántas veces yo elijo entre el horror y la belleza? Porque ser profesional también es hacer cosas que no harías y las tenés que hacer porque tenés que pagar las cuentas. Total. Pero a veces uno tiene dos latas más de tomate y un paquete más de fideos para aguantar y la guita es el horror. La guita se entiende, ¿no? Se entiende perfecto. La guita y la tentación de hacer algo que no sirve y que daña y que es irresponsable moralmente. Porque uno no deja de llegar a la gente, como ustedes todos los días, para tratar de darle una herramienta y para ayudar a que alguien diga, che, no sé cómo poner la bombilla, póngala así. Porque seguramente así la va a poder disfrutar más. Y creo que hay una responsabilidad moral. Mi viejo la tenía. Y me parece que es importante hoy en este clima de locura poder elegir un bando y decir, no, yo no voy, no quiero enloquecer a la gente. Y si a veces la enloquezco sin querer, bueno, discúlpenme, no era mi intención. Lo que yo busco es tratar de arruinar una herramienta para que la gente pueda pensar mejor. ¿Y para qué lado te tira esa atención en este sentido? ¿Qué es lo que definirías horror sin pedirte que mandes al frente nada, no? Pero digo, ¿qué tipo de proyectos? Y bueno, bueno, esto yo no lo quiero hacer. No, el algoritmo es el horror. Hace poco estaba mirando de vuelta en distintas plataformas cosas que, qué sé yo, a mí no me convocan, no me interpelan. Ayer un amigo que es padre, actor, me hablaba de lo que le pasó viendo After Sun, esta peli que se estrenó hace poco, y me decía, loco, tres lentes usaron para esa película. Y era cine, tres lentes, contando algo que casi es una anécdota acerca de la relación de una nena con su papá. Y me parece que a veces hay como un gran prejuicio, ¿no? Bueno, el cine es cine, lo hace Lucrecia Martel, y si no es lo otro, para no nombrar otros directores. Y no, y hay un montón de cosas en el medio. Yo crecí con un montón de cosas en el medio. Yo crecí mirando televisión, crecí mirando a Doria, que hacía Traverse y Amores, y que tenía un ciclorama negro con los planos cortados acá, porque no había mucho para mostrar atrás, porque era todo negro. Pero lo interesante era lo que se decía, y lo interesante era lo que pasaba con la palabra. Y eso a mí me sigue pareciendo interesante. Y veo, tengo muchos autores amigos que hablan de las dificultades de poder contar cosas hoy que tengan que ver con historias de personajes. No con clichés, no con bombas, no con narcotráfico, no con la marginalidad. Está todo bien con eso, pero a mí me parece que está un poco remanido. Claro. El universo de... Hay de todo. Sí, sí, sí. Y hay otros colores para pintar. A mí me pasa eso. No, pero es verdad. Y eso es el... Perdón, la respuesta larga fue, para mí ese es el error. Decirle a la gente esto. Y eso, el algoritmo está linkeado a la plataforma, ¿no? Digamos, a cierto tipo de producción de un producto cultural en función a los gustos de los tipos que consumen esa plataforma, que dicen, bueno, quieren ver series de narcos, digamos, en una serie de narcos. Claro. Pero a la vez la plataforma hoy es la fuente, la urbe de muchísimos actores. Por supuesto. ¿Y hay ahí también otros caminos más allá del algoritmo? ¿Encontrás? Sí, sí, claro que hay. De alguna manera, había en otro momento, dicho de otra forma, no sé, la dictadura de los estudios cuando aparecieron Francis Ford Coppola, Los Cinco, De Palma. Sí, son los amigos de la década del 70, Spielberg, Lucas. Y dijeron, che, ¿cómo la hacemos distinta? Y agarremos las camaritas estas del Super 8 que tenemos y veamos qué pasa. Y armaron algo distinto. Sí, sí. El Corsese, que vive ahí en un barrio de Nueva York, Little Italy, hacía cosas y las filmaba y su mamá le hacía las tartas para el catering. Creo que sí, creo que es posible. Y creo que hay muchos pibes que tienen ganas y mucha capacidad y mucho conocimiento de lo que se puede hacer con un celular para subir las cosas por su cuenta. Y a mí me parece que eso está bueno. No para que se caigan estas otras cosas que, como bien decís, le dan laburo a mucha gente, sino para que haya otro color, porque si no es como una heladería que tiene tres gustos nada más. A parte, el algoritmo, previo a las plataformas, había un algoritmo invisible que en su momento era la venta de tickets, digamos. Claro. Eso no era un algoritmo, era como, bueno, ¿qué vende esto? Hay que hacer esto. Claro. Sí, es verdad. Yo, Netflix, que es la plataforma que más clientes tienen. Sí, o más paradigmática, ¿no? Que se financia con lo que cobra directamente, porque no tiene otra cosa, no tiene una división de negocios como puede ser Amazon u otras cosas. Empezó a ser contenido propio y todo, ayer lo hablábamos en una reunión con amigos también, actores, y todo lo bueno primero no se repitió más. Breaking Bad, House of Cards, Soprano, que fueron como las pioneras de una manera distinta de contar, ¿no? Y está bien, después todo se convierte en moda y eso se absorbe por el mainstream, pero me parece que cada tanto está bueno hacer un caballo de Troya y meterse en el sistema y decir, che, vamos a contar la distinta. Sí, sí, totalmente. Hasta que se aviven. Hasta que se aviven. Juan, ¿te sigue gustando ser actor? Sí, mucho. Me gusta más ahora, porque ahora me divierto más. Antes me preocupaba mucho trabajar para el resultado o ser respetado o querido, y era bastante enabo y me divertía bastante poco. ¿Porque te presionabas mucho vos? Sí, porque creía que para ser tomado en serio había que dar en el blanco todo el tiempo, y después con el tiempo entendés que hay momentos que ocurren por suerte, por pura suerte, y se habla bastante poco del elemento de la suerte. ¿Cuál es tu momento de la suerte en tu carrera? Y sobre mis... Primero cuando empecé a laburar, si bien había arrancado con algo que no me gustaba, pero era la posibilidad de entrar en 96. ¿Montaña rusa? Montaña rusa, otra vuelta, porque cabe recordar que los chicos antes habían hecho algo, Nancy, Gastón, que estaba bueno, te podía gustar o no, pero ocurría en el barrio. Y después los autores, con todo el respeto digo esto porque me voy a ganar enemigos, entendieron que había que afanarse cosas de Beverly Hills, estaban Vivis en Bathead en MTV, y entonces con otro gran amigo actor, Lautaro Delgado, seamos dotarados, que éramos los de Vivis en Bathead, entonces nos preocupaba que la gente dijera, esto son así, estos son así, y nosotros decíamos no. Y nos decían, mira, ¿es esto o te vas? Y la única manera de entrar, va la única manera de entrar, la manera de entrar que yo tuve en ese momento fue esa, y ya tenía 23 y venía haciendo teatro en los 16, haciendo otras cosas, había estudiado redacción publicitaria, había laburado un año con Dreyfus, había otra inquietud, y eso me permitió quemar las naves y decir, bueno, es por acá. Pero después de eso, y teniendo mucha suerte de poder hacer mucho teatro y otras cosas, me empecé a divertir, antes me preocupaba ser tomado en serio, y era bastante pa'o a mí mi postura, y me costó mucha terapia, y dos divorcios, y otras pérdidas, entender que lo fundamental era divertirse, y que después lo otro puede ocurrir o no. Hay carreras de gente que han empezado con gente ya grande, con muchos, varios, acá hay unos cuantos, Marrale, por ejemplo, un tipo que admiro profundamente, un tipo brillante como actor y como persona, y generoso además. Claro, lo que resaltás es también lo de la cuestión azarosa, ¿no? Sí, como elemento que define tu suerte dentro de un oficio. Claro, que participa, ¿no? Claro. Participa activamente. Uno puede hacer mucho, digo, formarse, trabajar, ser constante, ser disciplinado, voluntarioso, no sé, toda una serie de características características que, en principio, a priori, uno diría, bueno, son características valiosas para poder llevar adelante un oficio. Sí. Pero también vos decís, che, incorporemos la cuestión azarosa. Por supuesto. Porque además hay momentos en los cuales, como persona, no le podés arrimar el bochín a las emociones de un personaje. Y uno cree que sí, yo creí en un momento que sí. Y después me daba cuenta que no, que faltaban, que no daba con el piné para un montón de cosas porque todavía no había vivido determinadas angustias y determinadas frustraciones. Y son cosas que te curten porque te parás con otra templanza, con otra comodidad en los hombros. Hablás de otra manera. O sea, no te quitás la palabra de encima. Podés escuchar al otro, podés mirarlo, podés entenderlo desde otro lugar. Y eso es algo que también viene con el tiempo. Así que estoy más contento ahora que antes. Claro, está muy bien. Sí. Es Juan Gil Navarro que está aquí con nosotros. La obra que se va a estrenar en abril, para que les quede dando vueltas en sus cabecillas, es Botemos. Va a estar en el Teatro Metropolitan. Y se trata de, como bien contó Juan, de una historia basada en un cortometraje español, nominado a los premios Goya 2022, y que, bueno, habla de la salud mental y nos pareció súper interesante poder charlar un rato acerca de este tema. Bueno, la vamos a ir a ver, Juan, y después volvemos a charlar. Dale, cuando quieran. Es importante verla. Sería bárbaro que la vieran. Bueno, somos periodistas, podemos opinar sin haberla visto. Ah, eso sí, eso sí. Nosotros generalmente, Juan, hacemos eso. A favor o en contra. Claro. Ese es el, claro. Esa es la pregunta. Yo, de entrada, por lo que contó Juan... A favor. Estoy a favor. A favor. Estoy a favor. Yo voy a votar en contra para hacer un voto militar. Claro, claro, claro. Está muy bien. Así que, por ahora, a favor de votemos y seguramente ratificaremos ese voto el 5 de abril cuando se estrene en el Teatro Metropolitan. Juan Gil Navarro con nosotros. Juan, gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Igualmente. Buscanos en Spotify. Mejor País 899. Y escuchá nuestro contenido on demand.